Ante las declaraciones que manifestaban los integrantes del Consejo de la CENTE de que la Secretaría de Educación Pública solapaba la ilegalidad del VIII Congreso seccional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, el secretario de Educación Pública, Alberto Espinosa Aguilar, asegura que la autonomía sindical es punto y aparte, por lo tanto, para el funcionario no se está violentando la sesión del VIII Congreso. Nosotros siempre hemos dicho que somos totalmente respetuosos de la autonomía sindical y el poder nosotros como secretaría, como Estado, ayudar o facilitar las acciones que tienen que ver con el proceso de elección de delegados al Congreso, yo creo que no estamos violando absolutamente nada, estamos colaborando y de esta manera nosotros cumplimos con nuestro encargo. La verdad que no creemos en ningún momento que estemos violentando absolutamente nada. Aseguró que el VIII Congreso seccional sería un parteaguas para resolver conflictos entre ambos rubros. Este día, este evento iba a ser un parteaguas con relación a posibles definiciones. Una vez que transcurra esto y se den las cosas con calma, seguramente se tendrá que revisar algunos aspectos que tienen que ver con lo que ustedes refieren. Aseguró el secretario como representante del gobernador en el evento que el sindicato cuenta con las garantías para que el evento se lleve a cabo. Además, indicó que tendrán que ser los mismos grupos disidentes y la misma dirigencia estatal quienes solucionen el conflicto. En las imágenes, Enrique Viveros, Sara Cuevas, Meganoticias.